¿Qué es el partido de hoy? En el cuarto, tres arribos. En el segundo cuarto nos seguían haciendo zona, pero ya no nos dejaban correr bien al contraataque y moviendo bien la bola nos permitían varios tiros exteriores, pero al no estar muy acertados hemos terminado cuatro ríos. En la segunda parte nos han hecho una defensa individual durante dos minutos y eso nos ha permitido quedar diez arriba durante esos dos minutos. Después se han vuelto a poner en zona 3-2 y en el tercer cuarto seguían haciéndonos zona, hemos podido arreglarla bien y como teníamos mejor físico, ellos no han aguantado y hemos podido quedar catorce arriba. La semana que viene se recibe al equipo de Elda, ¿qué esperas de ese partido? Espero que podamos ganar de bastante y poder seguir mejorando con ese partido, ya que hemos aprendido de eso.